Levanta en Jundia, declaración periodística realizada por Enrique Peña Nieto en programa televisivo y que colocó al mandatario estatal Roberto Borja Angulo como ejemplo de la nueva generación de jóvenes priistas que gobiernan y bien y que caben dentro de la presidencia democrática, manifiesto público con el que se compromete EPN con la ciudadanía en su lucha por la presidencia del país. René Alamilla Magaña, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Solidaridad, señaló en entrevista que para todos es un gran reconocimiento y un gran halago que EPN reconociera públicamente a Roberto Borja Angulo como uno de los jóvenes actores políticos del país. Un gran halago que el candidato presidencial, el licenciado Enrique Peña Nieto, haga este reconocimiento al señor gobernador, al licenciado Roberto Borja Angulo, como obviamente los priistas renovados de la juventud y que obviamente pues eso gracias al trabajo que viene haciendo todos los días a favor de los quintanarroenses. Borja Angulo representa el cambio que ofrece EPN en su manifiesto por una presidencia democrática y a segundo el entrevistado es totalmente contraria al jurásico pri de los ex gobernadores Fidel Herrera Beltrán, Tomás Yarrington de Tamaulipas, Mario Marín o Ulises Ruiz, por citar solo algunos de aquellos que permanecen en el ánimo negro del pueblo y que tanto daño ha causado al priismo en el país. Fidel Herrera